Bueno, está Nata, ya estamos viendo las imágenes terribles realmente, ¿dónde esto es Nata? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal Rolando? ¿Qué tal Carlos? El saludo para ustedes, también para los televidentes. Estamos ya aquí sobre la avenida Prat-Gil y Mozart, de lo que sería ya la zona de Paiñú, de la ciudad de Ñembú, donde veíamos este enorme cráter aquí en plena avenida, doble sentido también, que, bueno, un peligro para los conductores, pero nos decía que uno de los jefes de esta cuadrilla, que ya llegó también para tratar de solucionar este problema, de que esto se da siempre, desde hace bastante tiempo, que los raudales, digamos, tanto de Ñembú como de San Lorenzo, pasan por esta calle cada vez que llueve, y es bastante grande, considerable, y termina levantando todo el asfalto. Entonces, por eso que cada vez que llueve se repite esta situación. Una solución posible sería el hormigonado, una obra que todavía no se viene realizando, para poder, digamos, dejar en condiciones ya lo que es este asfalto. Voy a hablar con el encargado aquí de la cuadrilla, Don. Estamos en vivo otra vez para Canal 9 Noticias. Bueno, estamos hablando de un problema que se repite cada vez que llueve. Sí, así mismo, así mismo. ¿Los raudales de todos lados prácticamente vienen para acá? Sí, claro, claro, claro. Se descarga todo acá, ¿no? Se descarga todo. Sí. El problema es que levanta y está el empedrado levantando todo. Sí, levanta todo, hasta el asfalto. Hasta el asfalto. Ustedes se fijaban más hacia abajo, sí, el asfalto y todo. ¿Cuál puede ser una solución para acá, señor? No, yo, con mi experiencia, hormigonado. ¿Hormigonado? ¿Hormigonado? ¿Hormigonado no que resista, no? ¿Hormigonado puede ser que resista? ¿Hormigonado? Ahora está perdiendo cañería acá hacia la otra cuadra, por eso se llenó de agua acá. ¿Hoy, por ejemplo, qué trabajo van a hacer acá? Vamos a levantar todo el empedrado y vamos a tratar de reparar torras. ¿Le va a echar torras? Sí, le va a echar así, así. Y poner hormigonado encima. Y poner. Gracias, señor. Gracias, Litor. Bueno, ahí está el jefe de cuadrilla, entonces, que llegó de la municipalidad de Ñembú. Pero vamos a hacer este recorrido, Carlos. Sí, vos sabés que, Nata, es sumamente importante. Es la primera vez que estamos en vivo en un lugar cuando se está arreglando un bache. Porque siempre solemos estar cuando denunciamos. Ahora, el trabajo, estaba viendo lo único que pasó ahí sobre Pratt Hill. Y, evidentemente, apenas están pasando ahí. Porque ya prácticamente está agarrando el otro carril también, el bache. Es sumamente oportuno que empiecen a trabajar porque solamente hay un carril ahí. No se puede transitar. Y ahí el peligro cuando vienen. Está en una curva también. Sí, cuando vienen del otro lado, mirá, se encuentran. Un desvío rápido tiene que hacer el auto. Este no es. Sí. Es sumamente peligroso. ¿Sí, ahí tenemos otro bache? Acá tenemos otro de aproximadamente, a ver, dos metros por ahí. Bastante grande y profundo. Acá ya pusieron una bolsa de basura para señalizar también los vecinos. Pero decía que esto es frecuente por la cantidad de raudal que hay en esta zona cada vez que llueve. Ahora están desaguando ya ese bache. Pero vamos a cruzar también hacia el otro lado. Y allá creo que el auto ya se quedó luego en el bache. No sé si se quedó o no, o se quedó antes o estacionó, pero ese vehículo no estaba ahí. Ahora estamos viendo que allí también hay otro que señalizaron, inclusive los vecinos Carlos y Rolando, con una especie de pilar de cemento entre piedras, bolsas de basura para que la gente también tenga cierto cuidado a la hora de transitar porque vienen rápido en ambos sentidos. Y a eso hay que sumarle también la cantidad importante de motociclistas que vienen, de repente se cruzan también entre los autos. Así que es un peligro realmente potencial para todos. A nos estacionó. Claro, está estacionado ahí, pero ¿vos sabés lo que hizo para poder estacionar ahí? Ahí tuvo que entrar delante y al costado del bache, hombre. Nos parece así como si fuera que es un lugar terrible. Estamos viendo tres lugares. ¿Los tres lugares van a arreglar o solamente ese bache? Los tres lugares van a arreglar, Carlos. Y un poquito más abajo también en la esquina hay otro deterioro, por así decirlo, del asfalto. Tenemos 30 segundos, vamos a llegar, vamos a llegar hasta allá. 30. Fue un intento de trote, fue un intento de trote. Sí, sí, se lo vio. Pero con ese gym no va a poder correr. Que se tiene sube el salto. No, no. No, ¿por qué no va a poder correr? Claro que sí, no. Bueno, ahí está, mirá, el otro. La mitad de la calle, ahí va a girar ese auto. Mirá hasta dónde se tiene que ir para girar. Como si fuese un tractocamión. Sí, y allá viene otro vehículo del otro lado, o sea, no, no, terrible. Ahí viene otro vehículo y otros principios ya de bache que estamos viendo también. Todo esto en la avenida Prat Gil, ya en la zona de Pai Núñez. Bueno, zona de Prat Gil, entonces, ¿están trabajando ahí ojalá? Ojalá que Prat Gil no es avenida, es calle doble sentido. O sea, la calle Prat Gil, entonces. Sacamos avenida ya. Es una ayuda ya a los vecinos para decir. Pero este es... Bueno, gracias, Nata, gracias. Vamos a ver un poquito. Me interesa mucho ver cuándo desahogan todo eso. ¿Qué es lo que hay ahí abajo? ¿Qué es lo que está generando el bache ese enorme? Porque no creo que sea solamente los raudales de la lluvia. Algo habrá roto ahí que está fundiendo ese lugar y que ya prácticamente está a punto. O sea, no, ya genera un solo carril en la zona. Gracias, Nata. Hasta luego, señores.